Vale, pues una vez que tenemos la parte del texto, que corresponde a toda esta parte de aquí, ahora tenemos que ver cómo conviven esta zona con esta otra zona, que es la de la side. Y se me olvidó hacer esas zonas globales, igual que aquí primero hemos hecho esta parte de la izquierda y esta de la derecha, aquí directamente me comencé a diseñar todos los elementos internos de la izquierda, sin haber hecho cómo se van a organizar la parte izquierda con la derecha, así que bueno, voy a corregir eso ahora. Y ya está, no queda otra. La parte de la izquierda se llama text video y la otra parte es la side, así que lo que voy a hacer aquí, aquí están, es poner que para cada uno de estos, el background sea orange, la anchura se la vamos, bueno, en realidad, en realidad, ahora que lo estoy pensando, prácticamente es lo mismo, es esto mismo de aquí. le pongo esto, y le pongo esto, y le pongo esto, y ahora al actualizar, ahí se me han tenido que acomodar las cosas, perfecto, perfecto, sí, 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 sí. Eso es todo amigos, esto se lo voy a bajar, se lo voy a bajar así, vale, ok, ahí tengo cada cosa, tengo la parte del texto, y ahora vamos con la side, esto se me sale, porque le hago una anchura, una altura fija, pero cuando le quite la altura, esto ya dejará de dar problemas, porque es que efectivamente, esto hay que quitárselo, una vez que le damos contenido, hay que quitar eso, vale, pues entonces, vamos a ver toda la parte de la side, que es el menú de navegación, que va a ver para las diferentes partes del curso, así que esto, lo voy a poner bien, lo voy a borrar, porque esto más bien son LIs que dentro tienen enlaces, así que voy a ponerle aquí 5, por ejemplo, y esto ya sí que tiene coherencia, vale, y en cada uno de estos enlaces, pues le voy a decir que apunten a nada, de momento, aquí al actualizar, pues se me queda todo igual, vale, perfecto, entonces ahora ya sí podemos avanzar con el aside, así que me vengo aquí, comienzo a escribir antes del footer, y voy a decir que el aside, el aside, la ul, sea sin márgenes, sin paddings, y el list style, se le voy a poner en none, y ahí ya se van los puntitos, perfecto, y ahora ya, a cada elemento de la lista, le vamos a decir que tenga una anchura del 100%, ahí está, que la altura, sea 30px, los márgenes, sean arriba y abajo 5px, y a los lados nada, y el background se lo vamos a poner azul, actualizamos, y ahí están los elementos de la lista, el temario del curso, ¿no?, si añadiremos más enlaces, ahí seguirán estando, ¿qué sucede cuando yo voy ampliando?, bueno, pues esto sigue ocupando su espacio, los párrafos siguen ocupando su espacio, todo está ok, y aquí ya, pega el salto, todavía no, vamos a ver cuando se ponen dos columnas, ¡Ey! ¡Ah! ya sé porque no se puso en dos columnas, porque no hemos cambiado aquí lo correspondiente, esto no se lo hemos cambiado, esto no se lo hemos cambiado, así que aquí, tenemos que poner que también la parte del text, perdón, ¿cómo se llamaba este?, text video, text video ocupa ese espacio, y aquí el site también ocupa ese espacio, ahora sí de actualizar, y cuando lo de arriba se convierte en dos columnas, también lo de abajo se convirtió en dos columnas, perfecto, ahora sí, ahora sí, guay, pues ya está todo el esqueleto de la página web funcionando, ya está todo el esqueleto, y esto, esto es una gozada, esto es una gozada, así que ya a partir de ahora, le di contenido y vamos a empezar a diseñar todo el aspecto final de la página, porque ya están los layouts funcionando y ya la página es responsive total, ya le podemos poner dentro el texto que queramos, la fotografía que queramos, el contenido que queramos, que siempre va a seguir siendo responsive design, porque primero, hemos hecho el esqueleto, primero se quedó feo, pero funciona, ahora, una vez que funciona, ahora sí, le tenemos que dar contenido, no al revés, porque si no, pues tiene que repetir muchas cosas, muchas veces, avanzamos. ! ! Gracias por ver el video.